7 beneficios del kiwi 1. Ayuda a bajar de peso Su gran porcentaje de agua ayuda a bajar de peso y a sentirse saciado Además, funciona como alimento diurético 2. Protege la piel de los rayos del sol El kiwi tiene luteína, una sustancia que, junto a la crema solar, actúa como filtro de protección para la piel 3. Mejora el tránsito intestinal Tiene una gran cantidad de fibra y su consumo evita el estreñimiento Además, si se toma a la hora del desayuno, potenciará más aún sus efectos 4. Evita los resfriados Gracias al ácido fólico y a la vitamina C, se generan más anticuerpos y, por tanto, subirán tus defensas 5. Ayuda a la recuperación muscular Junto al plátano, es una de las mejores frutas para el deportista tras una sesión de entrenamiento 6. Mejora la circulación de la sangre Su contenido en omega 3 y 6 hace que la sangre sea más fluida y evite la creación de coágulos en los vasos sanguíneos 7. Mejora los huesos Esto es debido al potasio, magnesio y cobre que posee un kiwi Casi el 10% de las necesidades diarias por unidad Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos y, por supuesto, dale al like Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales